Saludos y bienvenidos nuevamente a esta sucepción entre amigas y hoy estamos mira gozando aquí en Tierra Viva en San Germán como siempre estamos aquí la chica, mi amiga Josely, te invitamos nuevamente a Olga, oye como lo dijo el tiempo, verdad que sí, bueno y estamos disfrutando, mira yo tengo aquí conmigo un jugo de carambola y mis amigas que tienen ustedes por allí, ay Luan yo tengo un rico jugo de plátano, y yo de melón que lo voy a probar ahora a ver si sabe rico de verdad, para que ustedes vean que aquí en Tierra Viva se pasa brutal y mira los invitamos a que vengan aquí con nosotras entre amigos y en familia también porque un ambiente súper familiar, y hoy entre amigas vamos a estar hablando, tenemos un tema súper interesante como todas las semanas, razones de por qué no tienen la sabiduría que tanto tú anemas, yo por ejemplo le puedo decir que uno tiene que aprender de las experiencias, si no aprendes de las experiencias vividas jamás vas a tener esa sabiduría porque de qué vale que pases por alguna experiencia negativa y la vuelvas a repetir y no aprendas de ella, verdad que sí chica. Sí porque Luan, muchas personas dicen tropecé con la misma piedra, pero no es que tropezaste con la misma piedra, es que tú acostumbras a tener el mismo carácter y a practicar la misma conducta, nosotros tenemos que utilizar esas experiencias, las tenemos que utilizar para que cuando volvamos a pasar por lo mismo sea positivo porque pasamos por diferentes experiencias, ya sean de viajes, que son experiencias gratas, nos quedan recuerdos, bonitos recuerdos. Exacto, y que son cosas que uno tiene que aprender a superar con el camino porque lógicamente si es negativo tú no quieres algo negativo en tu vida, tienes que convertir eso negativo en positivo, ahora hay experiencias que son positivas pero tienes que aprender a utilizarlas dependiendo en qué aspecto de tu vida lo quieras utilizar. Eso es así Luan, y dejándolo, verdad, llevado de la mano de la experiencia, las restricciones. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar por hablar, a hablar inclusivamente, y pues eso no debe ser porque eso nos trae muchos problemas. Y yo si te iba a decir sobre eso, la misma palabra dice que nosotros fuimos creados no con espíritu de cobardía, sino de control, de amor y de dominio propio. Volví a nuestra bonifacia. No, no, si tú tienes dominio propio, si tú tienes dominio propio, pues tú tienes que tener control, control de lo que haces, de lo que dices. Por eso, porque a veces decimos, ah, que no me puedo controlar porque es que oye persona me hace reaccionar de una manera u otra, pues no, el control lo tienes que tener, es el control propio para ganar algo. Oye, así es, y así nos despedimos nuevamente otra semana más con Entre Amigas, aconsejándoles, mira, piensen las cosas antes de hacerlas, salud por la amistad, siempre, salud. Nos vemos luego en Explosión TV.